Hola, espero se encuentren muy bien. Nos da un inmenso placer saludarlos. Soy el doctor Víctor Alfaro Obando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. No tengo la menor duda de que usted ha escuchado hablar del infarto en el corazón o peor aún, tiene algún conocido, vecino, pariente o familiar muy cercano que ya ha muerto o que en el mejor de los casos ha tenido la bendición de sobrevivir a un infarto. Esta es una enfermedad catastrófica que afecta profundamente la sociedad, que trunca sueños, que amputa familias y que nos roba seres queridos. Técnicamente hablando, la definimos como cardiopatía isquémica, pero los términos comúnmente más usados son muerte súbita, angina o dolor de pecho e infarto del corazón, entre otros. Todos estos términos son diferentes espectros de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué nos interesa tanto abordar este tema? La razón es muy sencilla. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Sí, muerte. Por eso el tema merece toda nuestra atención y entender cómo ocurre, pero sobre todo entender que es un proceso que se va desarrollando en el tiempo, nos hará deducir que podremos interrumpirla, de esta forma prevenirla para evitar que acabe en fatalidad. Es importante, si bien es cierto, desearíamos heredar sólo las cosas buenas de nuestros padres, pero lamentablemente también heredamos lo malo. Y es imprescindible saber que si ellos u otros familiares cercanos han padecido o padecen la enfermedad, la probabilidad de que nosotros también la tengamos es sumamente alta. Lo mismo va a ocurrir en presencia de otras enfermedades que de forma directa o al asociarse entre ellas van a favorecer esta enfermedad. Como bien es sabido, la presión alta, la obesidad, el fumado, la falta de ejercicio físico regular y los trastornos no controlados de azúcar en la sangre, o sea, la diabetes mellitus, van a atacar directamente todas las arterias, pero en especial las arterias de nuestro corazón. La enfermedad de las arterias del corazón se produce cuando se obstruye una o en el peor de los casos varias arterias. Este es un proceso que usualmente ocurre de forma lenta pero progresiva y que inicia a edades tempranas de nuestra vida. Cuando las arterias del corazón están obstruidas de forma importante, pero no en su totalidad, se manifiesta con la angina de pecho. Esta se caracteriza por un dolor a nivel del pecho que es descrito como una sensación que comprime, que asfixia o aprieta. Quienes la han padecido la describen como tener una pata de elefante encima del pecho y se va a presentar siempre al hacer algún esfuerzo físico. Usualmente caminar cierta distancia, subir cuestas, alzar cosas pesadas y característicamente alivia y desaparece al suspender ese esfuerzo físico. Este dolor de pecho tradicionalmente puede correrse hacia la boca del estómago, la espalda, cuello, en ocasiones a la mandíbula y simular dolores de dientes o bien a la parte interna del brazo izquierdo. Junto al dolor pueden aparecer otros síntomas como ahogo y falta de aire, sudoración intensa que en ocasiones moja nuestra camisa o la blusa, palidez, sensación de muerte, náuseas o vómitos o inclusive pérdida de la conciencia con caídas o síncopes. Mientras la arteria no se obstruya en su totalidad, se hablará de angina de pecho, pero cuando un coágulo acaba de taparla totalmente, hablaremos del infarto del corazón. Como hemos dicho, esto es muerte. 80% de los pacientes que se infartan hoy en día en el mundo mueren y no llegan a un hospital y el 20% de los que logran recibir asistencia médica, solo un 12% tiene la suerte de acudir a un centro que disponga de un cardiólogo intervencionista para llevar urgentemente al paciente a sala de cateterismo urgente y reparar la arteria comprometida. Es por eso que Centro Cardiológico de Excelencia me ha dado el privilegio como cardiólogo intervencionista de poder estar cerca de ustedes, con nuestra presencia aquí y en la zona sur del país. Acérquese a nosotros, estamos con la mayor disposición de ayudarles. Llámenos y agende una cita al 2241-6962 o al WhatsApp 7112-3025. También puede escribirnos al correo electrónico cardioexcelencia.com. Será un inmenso placer servirles. ¡Gracias!